Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, Benacón. Hoy nos encontramos con... Guillermo, perdón, acorde no. Don Guillermo, nos puede indicar usted como referente comunal, creador de la Ley 743, como constituyente. ¿Qué ejercicio estamos haciendo hoy? Bueno, eso es un acto de soberanía comunal de Bogotá, aunque la irregularidad es que se presenta en la Constitución, porque es insólito que el IEPAC le esté demorando los autos a los migrantarios comunales que vieran a estar ejerciendo desde el 1 de febrero. Es insólito que en Bogotá estemos con más de un 20% de juntas comunales que no se han elegido y el IEPAC no tenga un plan de emergencia y urgencia para mirar cómo recuperamos las juntas comunales. Es insólito que quienes manden a la localidad en supuestamente capacitar a los comunales sean unas personas que no tienen ni idea de la acción comunal, que son simples contratistas de 3, 2, 6 meses o de un año. Y es insólito que después de que la acción comunal participó como pocos en los encuentros ciudadanos, utilizando proyectos, esos proyectos llegan ahora a las localidades y entonces se conviertan en botín para los corruptos, que la gente priorice proyectos, llegan a las comunidades y los alcaldes se lo asignen a los amigos, colgando además a los funcionarios inexplicablemente que se comien para los presupuestos. Entonces hay suficientes razones para estar en esta movilización hoy aquí, frente al Cusco de Bogotá. Don Guillermo, su merced como referente comunal, conocedor de la ley comunal y cumplidor de la ley comunal, su merced conoce si en algún momento Federación, que es una de las que convoca este ejercicio democrático, tuvo la participación en asamblea para tomar estas decisiones. Claro, esta es una asamblea hace unos 20 días, claro. Esta es una asamblea, desde aquí, ahí está gente en todas las localidades, la tomó una asamblea, claro. Perfecto, su merced nos puede indicar esa asamblea cuando se realizó. No, sí, hace unos que sí, yo no existí, pero sí sé que tope una asamblea. Don Guillermo, desde su conocimiento, ¿qué podemos hacer para cambiar la realidad comunal de Bogotá? Dos millones de afiliados comunales, hoy día muchos ya no quieren participar. ¿Cuál es el llamado que desde su sabiduría nos hacen? El llamado es conocimiento, el futuro de la acción comunal y de la organización es el conocimiento en torno al ejercicio de derechos. Aquí hay que dar un salto, un acceso comunal que se quedó en la simple intermediación ante el estado de la clase política por un acceso comunal que ejerza sus derechos, pero lo primero hay que conocerlos por la organización y la organización. Muchas gracias, don Guillermo. No, vale, listo. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, tengan todos ustedes muy buen día. Y como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Sigue nuestros videos en YouTube y compártenos en todas tus redes sociales.